El truco para que mi estufa, mis ollas y mi baño siempre brillen de limpio. No podía creer que esto fuera posible hasta que vi los fantásticos resultados que esto logró. Esta es una simple pero potente mezcla que me enseñó mi abuela. Para realizar esta mezcla solo necesitarás Una taza de detergente líquido de la marca que prefieras. Esto lo echaremos en un envase, luego agregamos una cucharada de pasta dental. La pasta dental es un poderoso aliado para muchas actividades de limpieza del hogar, es por eso que muchas personas utilizan pasta dental para pulir joyas y quitar manchas difíciles. Y por si fuera poco, la pasta dental le da un brillo increíble al aluminio y lo puedes comprobar por ti mismo, debes mezclarlo bien hasta que la mezcla te quede bastante cremosa. Ahora en medio litro de agua, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y vamos mezclando bien. El bicarbonato de sodio es un maravilloso producto que ayudará a eliminar los malos olores, si lo aplicas directamente dará brillo y eliminará todas las suciedades más difíciles. Ahora echaremos la mezcla de bicarbonato con el preparado de pasta dental y detergente que ya teníamos preparado y seguimos removiendo. El detergente mezclado con pasta dental y bicarbonato multiplicará el potencial de esta fórmula, la cual es eficaz para eliminar cualquier suciedad. Luego echaremos esta mezcla en un pote atomizador. Esta mezcla es ideal para aquellas personas que quieren un resultado fantástico sin gastar casi nada de dinero. Ahora vamos a hacer la prueba. Esta mezcla la puedes utilizar para lavar tus ollas, también lo puedes usar para lavar la estufa, lavar las mesas. Lavar envases plásticos. Además, esto elimina los malos olores y quita toda la grasa, esto se debe a la combinación de bicarbonato y pasta dental, lo que la hace una mezcla especial, verás como todo quedará limpio y reluciente. Puedes utilizar esta mezcla en tus baños, solo echa un poco de esta mezcla y luego lava como de costumbre. Cuando lo descargues verás como quedará totalmente reluciente y sin bacterias. Este preparado también lo puedes utilizar para brillar tus joyas. Si te gustó el video déjame la frase, Quiero mi casa limpia.